Los 50 mejores expedientes de la prestigiosa Facultad Gastronómica Basque Culinary Center de San Sebastián están recorriendo Castilla y León para conocer cómo se elaboran diversos productos de la despensa de la comunidad. La finca Trufera Arroz en Soria, la bodega Carmelo Rodero en Burgos, Pago de Garraovejas en Valladolid o varias fábricas en la cuna del Ibérico en Guicuelo son sólo algunos de los puntos que ya han visitado estas promesas de la cocina. En la empresa Palentina Cascajares les ha recibido la consejera de Agricultura y Ganadería. Milagros Marcos ha señalado que esta visita se trata de una inversión de futuro para incrementar las ventas y el empleo en el sector agroalimentario. Es creo que una inversión muy importante en promoción, que esta colaboración entre la Junta de Castilla y León de la mano de los productos Tierra de Sabor con el futuro de la promoción, el futuro de las ventas de los productos de Castilla y León a lo largo y ancho de todo el mundo, teniendo en cuenta, como digo, que los alumnos del básquet son alumnos de los diferentes puntos de la geografía mundial que después suelen ser grandes cocineros. El que conozcan los productos de Castilla y León es muy importante. Milagros Marcos también ha destacado las cifras de ventas, de exportaciones y la apuesta por la innovación en Cascajares. De 2015 a 2016 la compañía ha tenido un crecimiento en su actividad económica en torno al 30% y su cifra de negocio ronda los 8 millones de euros.